ahora muy buenas qué tal están todos aquí otro capítulo de arma 3 soy vuestro amigo zeus y hoy me acompaña un buen amigo pelícano buenas y aunque está sin estar presente está mirando cositas y supongo que se estará ya sabéis que el amigo trueno y bueno estamos en la isla de stratis y nuestra misión es recuperar rescatar a dos rehenes agentes de la cia y llevarlos al punto de extracción que es este el vs boston e intentar pasar lo más desapercibidos que sea posible para que no nos maten a los rehenes así pues sin más preómbulos vamos a ver por dónde tiramos cómo lo hacemos para que no salte la alarma lo primero y que no nos maten lo segundo cosa muy importante porque si te matan pues no la cuentas vamos así que vamos a pensar estrategia e intentar salir vivos de aquí así que nada aquí hemos dejado nuestro amigo trueno en su barquita coño se ha movido la barca estaba más cerca antes esas son las maderas de la pero si le acercó demasiado al a la orilla luego no no puede zarpar para llevar al rehén al barco bueno no creo que no creo que se vaya a mover más y como está trueno a bordo pues él nos guarda el tema y si yo me voy a cenar ahora para si luego apareces en medio del océano no pasa nada vuelves y ya está ya mismo bueno pues vamos a ver yo lo vemos ok en la punta norte como podéis ver aquí en el mapa estamos un poco alejados para precisamente jipiar un poco la ubicación de los centinelas y demás que hay que hay unos cuantos así pues creo que la mejor opción de momento sería ir hacia el que el montículo que está cerca del hangar del primero que tenemos e intentar jipiar un poco y pasar por detrás vale por la zona de hangares y de los edificios más que nada porque antes no me ha dado un mal resultado ya que los de los que están por la pista principal y por la parte ya más digamos hacia el sur no se alertan creo que sería nuestra mejor opción de momento vale así que desconozco dónde estará de rehén esperemos que esté en la misma ubicación y si lo está lo tengo localizado en una habitación dentro de uno de los dentro de una de las naves que hay donde están los dos primeros hangares si pues detrás pues estamos unos 550 metros vale está bien lo único que hay que tener cuidado de momento son los que están en la pista principal pero están un poco más alejados y luego por la parte de atrás viendo los depósitos más hacia la derecha pero al fondo ahí hay más madre pero no nos detectan si pasamos por debajo del del montículo entre el montículo y el hangar vale pero ya hay que tener mucho cuidado a partir del segundo hangar porque ahí puede haber centinela y me parece que ya voy cansado madre mía lo suyo sería esperar aquí un poquito y tal al cansancio algún lado si aquí en el pie del montículo este tumbadito me voy a quedar yo voy a ver si ya está echando casi la pota el pobre madre mía vaya vaya soldados que estamos hechos cada tantas pajas y tantas comidas copiosas por lo que pasa tío que nos deja y fumar tanto también pero ya no ya no somos la élite de antes eso eso ay señor claro pedimos aumentos de sueldos al gobierno esto para cerveza y drogas y putas y para tenernos contentos bueno según mapa a ver tenemos los cuatro primeros hangares donde estamos nosotros y siguiendo en línea recta hay una nave la primera nave de ahí rescate el primer rehén si sigue en el mismo lugar pues está en la en una de las habitaciones pequeñitas que hay y hay dos centímetros dentro de la misma vale entre el cuarto hangar y el muro que hay del saco de arena y ahí hay un centinela si no está modificado tiene que estar ahí vale veo tengo contacto tengo una guía que viene hacia aquí por la pista pero son suelen ser dos la otra viene un poco más para atrás a tus 10 a mis 10 no veo nadie yo sí que tú estás más arriba va justo por el centro del hangar para ello los veo vale pues la otra estará alejada como unos 30 metros más o menos por detrás de este pero ahí hay uno solo vale pues le apuntamos cuando tengas disparo apuntamos y disparamos vale yo tengo disparo vale 3 2 1 fuego vale muerto muerto y no ha podido alertar a nadie fantástico es que como peguen un solo tiro salta la alarma y ya se alerta a la jodida base espero que no lo encuentra nadie no creo lo raro es que haya uno solo a ver ya no tengo más contactos aparte de los que están vigilando en la pista y en la zona cercana al radar pues están muy lejos con lo cual vamos bien por aquí paso a sigilo vale yo de aquí veo uno de los vehículos vale tenemos compañía y veo uno, dos, tres, cuatro celulares pero al final bueno tenemos a Eric con nosotros a ver veo veo pero a ver espérate Eric you hear me? o habla castellano? yo para mi que es un guiri es que este nos puede joder toda la misión Eric Eric claro y más que se pone en el pie si aparte de eso ya te digo como como se ponga a disparar ahí adiestro y siniestro no nos ejecutan los rehenes if hermi eso esta misión requiere es que me ha parecido ir por un momento lo contigo eso lo que tanto lobitais eso mi amor si lo on may be jet al airport in alert ya sé que hablo fatal inglés pero a ver quién lo hace mejor ok follow and and guarden ok lo que no es posible para mí a mí hace que me ingles pit ingleses terrible pero vivos si seguimos vivo eso nos ha unido eric y ya le estoy avisando que vaya con mucho cuidado porque nos puede joder toda la misión el inglés suena eric sabe que es un chaval jovencito muy jovencito pero no corras vale este quién es patricano tuvo pues paso sigilo enlace para andar más despacito que los pasos hacen menos ruido a partir de aquí puede haber enemigos porque antes a trueno se lo cargó una ia cabía detrás del último hangar a mí no me hace con la cena la fe de cáceres claro no me hace nada no te anda más despacito me anda igual que raro porque por defecto la ce te hace andar con más despacio y si conforme caminas le das a la s aún más despacio eso sí a la s sí vale contacto contacto en frente mía justo detrás del contenedor lo tengo a ti vale vale veo veo a ver yo también cuando dice 3 2 1 fuego muerto el segundo puede aparecer el segundo puede aparecer estará más hacia la derecha vthe mierda han dado la norma me cago en la puta porque monesta el tasting for bright ofss Hangar Mira, ahí veo dos Sí, pero están lejos, ¿no? Sí Estos están lejos Vale, los veo Buah, me han dado Te han dado a ti, ¿no? No, a mí no Ah, pues era Eric Al que han disparado entonces Vale, me cargué a uno Y hasta me muerto, ¿uno? Mierda, le he dado Pero no lo he matado Está muerto Vale Y al Eric este le han pegado Lo han matado Lo acaban de matar Vale, pero no lo puedo revivir No, no Espera, no te pongas delante Lo tengo Aunque soy médico A uno lo he matado Sí, pero en esta partida No se puede revivir No está habilitada Lo que no sé si el médico puede, ¿eh? No sé No, no Soy médico y no puedo Bueno, le he cogido el pepo Porque si salta otra vez la alarma Intentarán despegar con él Ya lo ves Con el apache Voy a ver si le pego Lo inutilizo Vale Hostia, cubre mi guía Justo enfrente mía Muerto ¿Te has matado? No, yo lo he matado Ah, vale Mierda, se va Se va, se va, se va Bah Voy a intentar No creo que pueda Me cago en mi puta, tío Buah, ¿quién estará disparando? Una IA Será otra IA que ha aparecido de... Buah, lo ha matado Bien Bueno, aún tenemos una oportunidad Mierda ¿A dónde estaríis parando? A Trueno Se ha cargado Se lo ha cargado ¿Me ha matado? Sí, sí, te han matado Te han matado El apache no me ha dado tiempo Ah, el apache Mierda Ay, encima acabo de perder Me he equivocado Ah, no, está aquí Menos mal Uy, ¿quién tiene el micro tan cerca de la nariz? Puto apache Me cago en la mar Tengo que intentar llegar a los Siegfried Que hay munición para el lanzamiento Hostia, me están disparando Me están disparando Me están disparando Ya, ya, ya A mí también Uff Vale, yo lo Mierda Me mató Me mató Me mató Me mató Se acabó Está descargando Mátalo, mátalo Estoy muerto No, no, no Ya digo yo Cago en la puta Bueno Ya lo he matado Pues nada, señores El fracaso estrepitoso De la misión Esperemos que en la siguiente nos vaya mejor Así que bueno, de momento pues Hasta el próximo capítulo, señores Chao Hasta el bebé Me ha matado Ahora sí Que aquí dejamos el capítulo Un epic file Del grupo Pero bueno No pasa nada La siguiente nos irá mejor Lo dicho Chao 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 Chao